Música Hola, te tengo que decir algo Tu esposo murió No, Juan No Mija Tu papá murió No ¿Por qué no haces la vida? ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Aquí vivo ¿Cree que estabas muerto? No Carreja mismo en cartera dijo que estabas muerto Perdona, era helado ¿Por qué no haces? ¡Gracias!